Mientras tanto en Barcelona se ha comentado mucho que no seguirá el arquero Vanguera, que si se continuaría con Oyola y Alves y que se va a conversar con Damián Díaz para saber qué es lo que él quiere, porque sus dos últimas temporadas realmente han sido muy deficientes y muy ausentes, de tal forma que las próximas horas determinarán si sigue o no Díaz. Vamos con un manual de funciones y responsabilidades profesionales que el club va a exigir el cumplimiento a los jugadores. El nuevo directorio de Barcelona Sporting Club empezará a tomar decisiones deportivas en relación a la participación activa de algún jugador canario en plena campaña política. Aquí el jugador está fuera del club y porque eso no puede permitirse a nadie hay que dejar precedentes hacia futuro y si permitimos eso ya los dueños del club dejan de ser los socios y no esta persona. Hay dos arqueros compatriotas que son pretendidos por el ídolo. El uno es el experimentado Alexander Domínguez y el otro con proyección Brian Eras. Alfaro también dijo que hablará con el padre de Leonardo Campana. Quedamos en reuniones esta semana, seguramente puede ser entre jueves y viernes. El inicio de la pretemporada amarilla dependerá de Macaraz si avanza o no a la final de la Liga Pro. Hoy Barcelona es Ecuador 4, si es Ecuador 4 juega el 22 de enero. La noche amarilla sería el 18 y tenemos que arrancar después de Navidad y posiblemente sea en Manta, estamos cotizando en Manta. En los próximos 15 días se conocerán las nuevas contrataciones del conjunto torero. Afirmó el vicepresidente deportivo Aquiles Álvarez. Y los nombres que circulan en redes sociales son simples rumores. Se habla de Gabriel Cortés, de Wilfred Bowney, se hablan de muchísimos jugadores y solo son rumores. Realmente no tenemos pensado a un jugador como Gabriel Cortés. Javier Salazar, TC Deportes.